Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz, con el rico, delicioso, la antigua Veracruz. Pues seguimos aquí, te mantén largos, aquí en este segundo aniversario de la antigua Veracruz TV y tercer aniversario de la onda tropical. Amigo Sultán. Así es, Annie, lo acabas de mencionar, un gusto, un placer de verdad de estar con todos ustedes aquí en esta bonita alfombra roja y de manteles largos, como bien lo dijiste, segundo aniversario de la antigua Veracruz, tercer aniversario de la onda tropical. Y por ahí tuvimos la presentación del disco de los amigos de Jíbaro Show, y sobre todo, mira, para mí siempre es un placer presentar a tanta belleza, pero esta era mi hora, o sea, porque ya me había cansado de entrevistar a puros hombres. Bueno, ¿a qué hora llegan las bellezas, no? Entonces, creo que sobro. Yo creo, no, 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 para nada, una más, ¿verdad? Una más. Dicen por ahí que en la faz de la tierra no hay nada más bello que la mujer, ¿vale? Y prueba de ello, aquí están en el Salón Zafiro, porque estas chicas guapas y talentosas son... Las chicas de la cumbia. Así nada más, ¿eh? Y bueno, vámonos rapidito a ver, porque el tiempo nos está ganando, nos está comiendo. Así es. Y vamos a ver, vamos a platicar, chicas de la cumbia. Pues traen ustedes mucha candela, pero antes que nada, en esta entrevista, ya para cerrar con broche de oro, pues queremos dar una vueltecita para que se deliten las pupilas todos los amigos, por favor, a ver ahí con las chicas de la cumbia. ¡Vuelta! 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 ¡Ea! 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 ¡Excelente! Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a irnos presentando. Así es. Vamos a ver ustedes después qué proyecto traen en puerta, cuántos años de trayectoria, yo supongo que a lo mejor por ahí también material discográfico, giras, presentaciones. Estoy muy honrado, ¿eh? Porque esto no se me da a diario. Pero bueno, estamos con ustedes, chicas de la cumbia, y bueno, a ver, iniciamos por allá. A ver, preséntese. Claro que sí, mi nombre es Leti Ruiz y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y muchas felicidades ahora sí que a todos los amigos que estuvieron hoy recibiendo muchísimos premios, ¿eh? ¡Ah, sí, ah! Claro que sí, mi nombre es Anayeli Cervantes, estoy muy contenta de estar aquí con estas hermosas chicas, y claro, con la señorita aquí presente. Por allá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Medina, representante del grupo musical Chicas de la Cumbia. Estoy muy contenta y agradeciendo ahí la invitación a nuestros amigos de Jíbaro Show por la invitación a este evento. Y bueno, un saludo bien especial a todas las agrupaciones que nos acompañaron esta noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marina Barajas, soy integrante de las chicas de la cumbia, y estamos muy contentas de estar aquí con todos ustedes festejando, claro que sí. Así es. Y espero que sea muchos más, muchas años más. Claro que sí, claro que sí, esto va para... ¡Uh! ¡Laguísimo! Claro que sí, Ani, fíjate que esta es la segunda vez. Así es. Por lo que tengo entendido, pero pues yo creo que vamos a estar haciendo más aniversarios, ¿no? Claro que sí. Aquí con grandes talentos, con grandes agrupaciones en el medio, en el género tropical, en el medio artístico. Y bueno, platíquenme, chicas, ¿cómo surge la idea por integrar esta agrupación como lo es Chicas de la Cumbia? Bueno, pues surge por el gusto por la música, y pues también yo no tenía nada que hacer, y dije, pues voy a formar un grupo de mujeres, ¿no? Para llamar la atención, sí, ellos también no tenían nada que hacer, y pues dije, bueno, pues las empecé a llamar, y ya surgió el grupo musical Chicas de la Cumbia. Excelente. Oye, y material discográfico, producciones, temas, manejan ustedes dentro de la agrupación lo que son los famosos covers, o tienen temas de lanzamiento de estreno, ¿qué proyectos tenemos en puerta con Chicas de la Cumbia? Bueno, pues terminamos apenas hace poco un demo, un demo, obviamente son covers, pero ya estamos trabajando con los temas inéditos, y esperemos que sea de su agrado. Le estamos echando muchísimas ganas, nada más que esto de verdad se lleva su tiempo, no es tan fácil, entonces les pedimos un poquito de paciencia, pero ya esperando que esté en material, y que sea de su completo agrado para todos ustedes. Pues así va a ser, Ani, mira, ya me acaban de decir las muchachas, talento, belleza, todo en una agrupación. ¿Qué más se puede pedir? No, ¿qué más puedo pedir yo, hombre, no? Ay, sí, ¿qué más puedes pedir? Es un gustazo de verdad, ¿no? Pero mira, tenemos por ahí, tenemos grandes agrupaciones, y la verdad de las cosas es que este tipo de género tropical, vale la pena empezarlo a difundir más todavía, más todavía. Todo el talento está en México, y es algo que yo he mencionado a lo largo de esta noche en las entrevistas con todos mis amigos de las diferentes agrupaciones, no nada más que la música se quede aquí, que se quede estancada, o sea, la música hay que difundirla, y por qué no, debemos de romper y rebasar esas barreras, ¿no? Que nos impiden llegar más allá, y por qué no, en todos los continentes, ¿no? Así es. No, pues muy bien, es un proyecto, ¿cuánto ya tiempo llevan con este proyecto, perdón? Ya, sí, ya nueve años, ya llevamos con este proyecto, bueno, aquí Pati, la fundadora, y junto con su amiga, su colega Leti Ruiz, somos las más, las que tenemos más tiempo, no las más grandes de edad, ¿eh? Qué bueno que aclaraste. Y bueno, apenas Marina y Anitta que se integraron con nosotros, estamos muy contentas de estar trabajando con ellas, la verdad la estamos pasando súper bien, y pues sean felices cada uno de todos ustedes, ¿eh? Ah, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta noche, en esta alfombra roja, manteles largos, con los anfitriones de la casa, y bueno, esperamos, esperamos que se sigan repitiendo, ¿no? Que año tras año sigamos nosotros conviviendo. Disfrutando. Porque finalmente todos los que estamos aquí y los que nos faltan, somos y conformamos una gran familia. Así es. Una gran familia y debemos de estar para apoyarnos en las buenas y en las malas, ¿no? Y prueba de eso es que siguen los éxitos, siguen los éxitos, y pues la verdad de las cosas es que bendiciones, queremos a chicas de la cumbia durante mucho tiempo más. Para rato más. Aunque no tenga nada que hacer, dijeron por ahí. Queremos, ¿eh? Ya tenemos mucho que hacer. Ah, ya ven, ahorita sí. Tenemos mucho que hacer, lo que pasa es que a cada una de nosotras nos encanta cantar, bailar, y pues hacer muchísimas cosas también, ¿eh? O sea, no nada más nos dedicamos a la música, cada quien tiene un trabajo extra y más extra. Yo pensé, yo pensé que ustedes vivían de la música, pero a ver, platiquenme un poco rápidamente, ¿a qué se dedican ustedes? Mira, yo soy una persona que le gusta administrar todo. Ah, no, 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 ahí trabajo en una fundación, se llama Liga Portecama, y bueno, pues ahí estamos. Y también, bueno, aparte de cantar, me gusta dar clases, también doy clases, soy psicóloga también. Y bueno, soy una mujer muy inquieta. Y aquí mi compañera, ya que les platique también, ¿qué hace? A ver, ¿por ahí? Claro que sí, yo aparte de pertenecer a este gran grupo, soy hostess en una agencia de autos en Isante Camac. Entonces, cuando gusten, marquen. Para que le hagan su cotización, ¿eh? Ya ven, ya ven, ya ven. A ver, ¿de este lado? Ya me dijiste, pero que no tenías nada que hacer. No, si ahora tengo mucho que hacer. Bueno, pues yo me dedico, aparte de eso, me dedico a la fotografía y el video. Y pues, a la agrupación. Y por acá. Bueno, yo soy recepcionista de un laboratorio de análisis. Saludos a todos mis compañeros también, ya ven ya. Ya ven ya. Comercial. Ahí estamos en Tizayuca. Y igual, me dedico también al grupo. Oh, mira, o sea. Pues todos ustedes son del municipio de Tecámac y alrededores. Bueno, pues, ¿qué creen que yo vengo de allá también? Yo soy de Tecámac. Estamos de allá. Ya por ahí me conocen vecino, ¿verdad? Ya ahí en las redes sociales. Yo te he visto por allá. Freddy Ordón hace rato de Campeche me dice, dice, este, el escándalo de las redes sociales, maestro. No, no, párale, párale, ¿no? De las redes sociales, no, de Tecámac nada más. Pero bueno, mira, es un gusto, es un gusto de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Por estar aquí. Y pues vamos a seguir impulsando y tienen todo nuestro apoyo. Así es. Para seguir, seguir creciendo y seguir cosechando éxitos. Dios me las bendiga, señoritas. Sigan igual de guapas, sigan igual de talentosas. Y ellas son... Las chicas de la cumbia. Excelente. La cumbia. Las chicas de la cumbia. Gracias.